¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Tranquilo! ¡Ay dios mío! En la carretera. Hoy vamos Camino Santo Domingo y miren pa' atrás para que vean quién está ahí. ¡Hey! Aquí tenemos que reemplazar. Bueno, esto promete. Hoy vamos a presenciar cómo revelan ante el público la 800 NK, la nueva moto de CFMoto. ¡A la una, a las dos y a las tres! Y la verdad, no se sabe lo que vamos a presenciar hoy. Desde un punto de vista técnico, estamos realmente emocionados. Y vamos para Santo Domingo. Acabamos de salir de Higüey y estamos a 170 kilómetros de donde vamos a ir, señores. Eso es para que ustedes vean el nivel de cariño que uno tiene por el proyecto Dominican Biker. Y claro, no podíamos negarnos ante la invitación de la parte de la administración de CFMoto. Y nada, aquí vamos súper emocionados. Hoy vamos a hacer un Biker Review. Vamos a disfrutar de la carretera. Es un grupo de amigos que siempre lo vemos de esa manera. Mi hijo está con nosotros hoy. La familia la dejamos atrás, pero vamos a disfrutar de lo que nos gusta. Yo, Karim, ¿qué tú quieres hacer hoy? Quiero que esa vaina sonada. ¿Cuánto se sabe que tiene esa vaina? Y yo quiero... Eso tiene 816. Bueno, un avión de tierra. Y yo quiero hacer una cosa de las más... De las más protestas. ¿Cuál cosa tú vas a hacer, Karim? Yo voy a montarme en un caballo. Voy ahora. No estamos hablando de motores. Aquí tú no puedes hablar de caballo, papi. Ahí también voy a montarme en un motor. Ok. Que es de mi padre. Que es muy grotesco. Que no, como grotesco, Dios santo. Bueno, señores, Dominic, hablamos ahorita. Recuerden que Iguay está a unos 150 km de Santo Domingo. Tenemos unos cuantos temitas técnicos que tenemos que resolverle al carro. Por eso vamos un poquito temprano. Pero estamos emocionados. Recuerden que hay un nuevo motor en el mercado. Es un motor de procedencia china. Lo cual crea un montón de expectativas. Porque todavía el mercado dominicano está en pañales. Sí tenemos un montón de marcas ya en el mercado. ¿Qué marca a ti te gusta de la parte china aquí, Oscar? Bueno, yo comencé contándome con la Bogue. Esa es para la que me tiene enamorado. ¿Cuál es la Bogue que tú tienes? La AC300. ¿Es una máquina? Pero... ¿Una máquina? Pero... La 650 MT de CFMotos y la 800 MT, está quedando con mi corazón. Lamentablemente, lo que le duela le dolió, pero es mi opinión personal. Bueno, realmente hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, señor. Y es que el mercado nacional ha sufrido grandes cambios. Porque las motos de procedencia china, de ensamblaje, ya han elevado su gama. Y ahora tenemos motos que son de alta gama, se podría llamar. La 800, que vamos a firmar el día de hoy, es una moto de gama media alta. Que entrega... ¿Cuántos caballos que tiene, Oscar? ¿Tú te recuerdas? Tiene 95 caballos de Ford. Ya tú sabes. O sea, que no estamos hablando de un motor lento. Estamos hablando de una moto que de verdad puede entregar poder. Y que se va a medir de tú a tú con un montón de otras marcas a nivel local. Entiéndase, adventures de procedencia italiana o de la procedencia japonesa de por sí. O sea, que hay un montón de cosas que cortar ahora mismo. Realmente esto promete. Nosotros no sabemos lo que va a ser al final, porque no lo hemos visto. Pero yo entiendo que para todos nosotros va a ser una emoción increíble. Porque un motor que tenga bajo costo y que tenga grandes prestaciones, que tenga buenas prestaciones, definitivamente hace la diferencia cuando se trata de poder comprar algo cero kilómetros. No todo el mundo tiene la oportunidad. Yo nunca he comprado un motor nuevo en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay tanto dinero, ¿verdad? Entonces uno se da los gustos que la cartera le provee, claro, ¿me entienden? Entonces, creo que por una familia de clase media que anda buscando una buena opción, esto se va a convertir en lo necesario. Así que nada. ¿Ustedes quieren ver a Joker manejando ese motor, señor? Habría que ver cómo lo pruebas, ¿verdad? ¿Qué tú dices, Joker? Bueno, sí. Bueno, pues ya ustedes saben, señor. Un poquito más para adelante. Nos vemos nueva vez. Así que manténgase conectados. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. padre amado no tenemos luz porque le estamos metiendo unos bombillitos damos con jesse lo pedre y para que lo van en franelita está fuerte ahora y nada metemos ya casi casi llegamos a ese moto así que están listos para el 800 nk tiene gozadera un carrito que nosotros tenemos para los domingos que recuerden que ahora venimos con drift a mano de motor esta vaina me voy a con la mano papi presento uno de mi niño también tú un b8 aquí le tenemos una versión económica 1 uz con unos cuantos turquitos modificaciones de leva y modificaciones de moflería para que tengo un poquito más de contra para el torque realmente es que ustedes saben déjenme prenderlo para que vean como suena recuerden que hagamos un poquito de drift en estos días así que estén preparados manténgase con dominican biker conectados mire el palomo venga tranquilo ¿Y ustedes qué creen, señoras? ¿Se le agarró un ching? Dejen no saber en los comentarios si les gustan los Alteza Los vamos a llevar para Iguay un día de todo ¡Dale la madre a eso! ¡Eplotalo! ¡Compas! ¡Fue nada, pero ahora! Oye, pero tiene un saoco ese sonidito ahora, ¿oíste? Bueno, vámonos. Pasamos ahorita y venimos temprano, compas. 800 NK, señora. Acabamos de llegar a ese F-Moto. Recuerden, vamos para acá. Echen para acá. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Ven, papi. ¿Está para acá? ¿Qué pasó? Dale, dale para acá. Vamos a buscar a la pano. ¿Eh? A ver, nada. Está bien, está bien. ¿Quién para acá? Venga. ¿Domini, cómo estás? Mira, papi. Me he vuelto el motor de nuevo. ¡Bien! Ahora ahí estamos hablando, señores. Un secreto. A Joker le van a dar una vuelta en Dickela 800 NK nueva. ¿Ustedes les creen? El perreo de nuestro país. ¿Qué tal? Escobar, gerente de Relaciones Públicas aquí en CFMoto. ¿Y usted biker me dijeron, no? Soy biker. Hace poco tengo 1300 SR y ya recorrí todo el país de Dominicana. ¿Está más de mil kilómetros ya? Bueno, 22 mil kilómetros. Yo tengo una pregunta muy muy grande, Matos. Dicen que la mujer le dan con una mamita. ¿A cuánto pongo la moto tuya? Al tope 167 kilómetros por hora. Una 300 SR. Yo espero que ustedes no acepten la colaboración de Instagram, porque se va a poner bueno. ¿Ustedes escucharon? Ven acá, Cristian. ¿Cuántos kilómetros por hora fue que usted dijo que lo ha puesto? 167 a 170 kilómetros por hora. 1300 SR. ¿300 SR? ¿Ese señores son mucha velocidad? Una 300 SR. ¿Dicen que lo que le estoy? Lo que pasa es que ese ABS te ayuda a mantener los clientes en su lugar. Entonces tú le puedes dar con más confianza. Señores, miren, que a vez de destacar que la tienda está perísima, primera vez que venimos, nosotros recorrimos 157 kilómetros para llegar aquí, de Bigway. Y yo me estoy orgullosa de ver que me haya aceptado la invitación. Y estamos haciendo vlogging para YouTube y vamos a hacer par de reel bacanísimos. Estamos súper emocionados por el 800 NK y la verdad... Y es una primicia que le estamos dando a mis amigos de Dominican Bikers. Muchas gracias por eso. Pero eso está duro. No es relajando, eso está duro. La mujer que tenga más culpa que esa moto, que me tire. Que lo dudo, que no va a haber ninguna. ¿Sabías que hay algunas cosas que son innegables? Ya GPT está desplazando lentamente a Google y las motos chinas están tomando el control. Hoy les presentamos la 800 NK. Una moto asiática con corazón de KTM. Dale pa' acá. Con un motor de 799cc, 95 caballos de fuerza, 85 Nm sushi y enfriamiento líquido. Una transmisión de 6 velocidades con Quick Shifter que se puede activar o desactivar desde la aplicación. Suspensión delantera y trasera, KIB con ajuste en precarga. Disco de freno doble delantero de 320, trasero solo uno de 220 milímetros. Dash Digital de 8 pulgadas con orientación vertical con dos núcleos con la capacidad de dividir la pantalla en dos partes. En la parte superior nos muestra los datos críticos que son el modo de manejo, las velocidades, las alertas, la velocidad, los RPM. Y en la parte de abajo nos muestra la navegación, las aplicaciones. Incluye un GPS de fábrica que nos dice en tiempo real dónde está la moto. Podemos encender la moto de manera remota con el teléfono, también la podemos apagar. Para más videos de motos que van a cambiar al mercado local, síguenos CFMotoRD y DominicanBikers. Mírate, a ver qué es lo que dice esto. ¿Qué es lo que dice ahí? Suscríbete, DominicanBikers. Sumamente importante para nosotros. Recuerden que ahora vamos a tener mucho más contenido porque vamos a estar trabajando la parte de la música. Que sabemos que ustedes quieren que grabemos 30-30, ¿verdad? Claro. A la perla negra. Ay, pastona. Que grabemos con amor de madre. Ey, esa va. Esa va. Así que prepárense, nosotros vamos para Santiago. Vamos a Barahona a grabar para con amor de madre. Nos falta Cotuí para la 701. Y creo que nosotros, señores, vamos a recorrer el país completo. Juan Teredé. El trueno, papá, ya suelte ese carro. Junior. El S2M, suelte el carro. McDonald's. Claro. Y también McDonald's comiendo una hamburguesita con el enano aquí. Así que ustedes saben. Recuerden, Dominican Bikers, suscríbanse. Y yo, Cardiele, algo a la gente. ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Gracias!